¡Hola! Soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo vídeo de Lucky Vlogs en el canal con Dani. ¡Hola, Dani! ¿Qué le pasa, Dani? Si me miras de frente, se hace chocolate. Ok, ¿querés un chocolate completo? Ah, ¿no? ¡Holi! Chicos, no olviden dejar muchos, muchos likes para más de esta serie que tenemos en la que lo que hacemos es que nuestros Lucky Vlogs sean súper lindos, súper tiernos, súper bonitos. Así que para más de esta serie nuestra, no olviden dejar muchos likes a ver si llegamos a 15.000 likes para un nuevo vídeo de esta serie. Si no están suscritos, quiero que vayan y se suscriban ya mismo, ¿qué están esperando para formar parte de la familia linática? Así que vayan, suscríbanse y también suscríbanse al canal de Dani que lo tienen en la descripción. Así que, Dani, ¿estás listo? Mira, te podés caer. ¿Dónde? Aquí. Esperá, ahí voy. Cuidado, ¿eh? Aquí. Es verdad. Bueno, pará, yo voy a elegir el camino rojo primero. Yo voy a elegir esta. Ok, vamos. ¡No! Sí. ¡No! El rosa. ¿Por qué? Bueno, ¿entonces yo el violeta? ¡No! No te quiero al lado. Bueno, yo el verde. Es que quiero que vayamos uno al lado del otro. Ah, bueno. Por si necesitamos algo. Tú primera. ¿Vos decís? Son creepers. Son creepers bebés. O sea, son Lucky Vlogs de creeper bebés, lo cual hace que estos Lucky Vlogs sean muy explosivos. ¿Cómo son? Explosivos. Son... ¡Súper tiernos! ¡Sí! Toma, 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 toma. ¿Para qué quiere obsidiana? No sé. ¿Para qué quiero? No, es obsidiana. Mira a mí. ¡Toma! Bueno. ¿Qué te digo? No, no quiero. Yo tampoco. Llegaste con tu cofre feo. ¡Oh! ¡Qué grosero! ¿Este? ¿Qué? No, 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 no. Ya está, ya está. Evelyn, 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 Evelyn. No, 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 no. Encima estamos en una cueva. Vamos a morir. No hice Spawn Point. Pará. ¡Hace de día! ¡Hace de día! Pero si estaba haciendo una cueva, da igual que sea de día. No, porque entra la lucecita de... ¿Dónde? ¿Dónde? Evelyn, estamos muertos. Espera, voy a hacer Spawn Point. Hace Spawn Point. Spawn Point. Yo estoy bien, eh. Ah, claro, es que yo tengo blindness. Ay, bueno, me ha tocado un esen gigante. Soy yo la que no ve lo que hace. Se está muriendo, se está muriendo. Ahí está, se nos fue. Se está muriendo. ¿Dónde estás? Arriba. Ay, estás arriba mío. Hola. Hola, veo a tu slime pasar. ¿Viste? Ahora es una... Mira, mira, mira. Ahora son dos, pero te van dos. Pero es que se suben a los carritos. Es tan chistoso. Mirá, se sube al carrito y se muere por eso. Pobrecito. A ver, no agarra nada acá. Este está complicado porque yo veo que se me... No, en serio me das un bloque de bedrock nada más. Evelyn está teniendo problemas. Sí, los estoy teniendo y muchos. Acabo de romper una torcha sin querer. Que no me está dando nada. Y cuando digo nada es... Nada, ¿eh? Bueno, es la suerte. Si no tienes suerte, no es... Hola. Es que me acabo de dar trigo y es lo mejor que tengo. Es verdad. Mira, creo que estás arriba. Hola. Hola, Daniel. Tengo una espada de diamante. Y tengo conejitos que se han quemado todos. Ahora son conejos muertos. Hola. Ok, hay que subirse acá. Y presionar el botón, creo. Está subida. Sí, pero es que no me gusta esto. ¡Ay, me crucé con una bebelina! ¡Ah! Creo que... Ok. No agarre nada. No, yo tampoco. Literal nada. Tengo libros nada más. No puede ser. Estos Lucky Blocks son los peores que me tocaron. Hasta la vista. Ay, mira. Ok, se me quedó trabado. No, no, no. Ok. No, me salvé de la muerte. Yo me morí. ¿Qué apareció acá? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué apareció? Porque se hizo un agujero. ¡No, mirá! ¿Qué? Me salvé de la muerte por estar en un carrito. ¡No, qué genial! Para, para, para. Que hay cofres. Sí. Acá hay un Lucky Blocks. ¡Oh, un palo! ¡Qué útil! Yo tengo comida. ¿Querés comida? No. ¡Oh, no! ¡Un aldeano! Podría ser útil. Si tuviera diamantes, pero no tengo diamantes, ni comida, ni espada, ni absolutamente nada. No, se murió justo. Mira. Sí, tenés manzana dorada. Sí. ¡Aleluya! Arre. No, 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 no. Te moriste. Espera, ¿me puedo hacer TP a vos? Sí. TP, Nil, Kovacs. Sí, sí, me morí. ¿Dónde estás? ¿Aquí? ¿Por qué cruzó? No, espera. Hay que cruzar. Espera, espera. ¿De dónde venía yo? ¿De ahí? Ah, claro, se explotó todo, no hay nada. Sí, no tiene nada. O sea, no tengo nada, pero literal, ¿eh? ¡Ah! Hay que volver al spawn. Ok, al back to the spawn. Hay que hacer una segunda ronda. No, no era el spawn. No. Bueno, da igual, vení, vamos. Yo sé llegar. La cuestión es la siguiente, chicos. No agarré nada. O sea, tengo que pegarle con la pepita esta de oro. ¡Eh! Es una buena pepita. Es todo lo que tengo, literal. ¿En qué mapa es? En el 1. Ah, bueno. Ahora yo voy a ir por el violeta. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, yo voy por el rojo. Dale. ¡Wii! Hola, señor aldeano. Hola, señor aldeano. Nos tocó lo mismo, ¿qué onda? Sí. A ver. ¡Oh, un pico! ¡Oh, una rosa! Acá hay un agujero como que iba a un lucky block, pero no hay. ¡Oh, un pico! ¡Oh, gatito! Mis gatitos se murieron. Esto es como mis conejos. A ver. Lo decía con tristeza, pero es verdad. No, un gast. ¿En serio? Un gast y lo único que tengo para darle es un pico. No importa, ya se murió. Es que se la dio contra la pared. Lo bueno de estar en una cueva es eso. Hola. Oli. No sé dónde estás, pero Oli. Hola. Me acaba de caer una cabeza de esqueleto. Creo que ahora vas para arriba y yo voy para abajo. Ya te digo. Sí, yo estoy arriba. Yo estoy abajo. A ver. Ok, esto va a explotar todo. ¡No! ¡No! Morí. Qué madre. Sí, explotó todo. Yo morí quemado. Explotó todo, en serio. No tienes camino. No, pero lo voy a hacer. En serio. Ni que no tengo ni una espada, ¿eh? Es muy triste. No tengo nada. Es muy triste estos lucky blocks. Sí, es muy triste. Yo creo que tienen un problema conmigo. Yo no tengo nada tampoco, ¿eh? Bueno, realmente sí te puedo matar. Tenías una manzana dorada. Tenías una espada. ¿Una espada no tengo? ¿Ya me dijiste? ¿Una espada? ¿Qué tenías? ¿Espada no tengo, en serio? ¿Y qué tenés? Arco del héroe con flechas. Ah, bueno. ¿Cómo? No tenés nada. Ah, bueno. No, si total, acá los pobres. Vale, perfecto. Estoy tirando algo. No, no, no. ¡Malditos cerdos! ¿Cómo? Me morí. Malditos cerdos. Malditos cerdos. Es que me morí. Es que me morí. Pará, voy a morir. Pasa que estaba queriendo no ir en el carrito. Porque cuando voy en el carrito como que no te das cuenta si te toca algo bueno o no, ¿viste? Y dije, voy a ir caminando. El único problema es que se me metió un montón de cerdos adelante. Yo voy a ir caminando también. A ver. Y no me tocó nada bueno. A mí tampoco. Me tocó una manada cerdos. Ay, sí, bueno. Algo así. Vamos. Sí. No, a mí me tocaron nada más cerdos que me bloquean el camino. No lo puedo creer. ¿Sabés qué? Mirá, voy a ir por tercera vez. Me voy a subir al carrito y ya está. Que pase lo que tenga que pasar. Y ojalá que se lo lleve. Creo que Beli no está indignada. No, no, no. Estoy enojada. Estoy enojada porque literal no me tocó nada. Y cuando digo nada es nada. ¿Entendés? Bueno, Beli, la vida no es fácil. No, bueno, pero tampoco tiene que ser tan difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Son los peores Lucky Blocks que podemos utilizar. No hay por qué. Eh, a mí no me tocaron cosas más. Bueno, sí. A ver. Hay un gato en la deliposo. Ok, voy a tener que matar cerdos. Perdón, cerditos. No quería hacerlo. Sí quería hacerlo. Juro que no. Es una chichina de cerdos. Ahí vamos, gatito. Es una chichina de cerdos. Ok. Voy a... Esto está peligroso, ¿eh? Ya, claro. No, no, no. En serio. Ya, claro. Me tocó una mesa de encantamiento, Cuti. No, no, no. En serio. Estoy enojada. Bueno, tienes tres bloques ahora. ¿Qué onda? No sé. ¿Por qué sale un fuego artificial? Te moriste. ¿En serio? Sí. Me atrapó algo. Qué raro. Ok. Me tocó una espada del héroe. Un arco del héroe. Pociones. ¿En serio? No, eso es Lucky. Es de Lucky. Es una Lucky Sword. Sí, esa. Eso, pues no es una chavadera. Bueno, esa. Esa es la que hace que se clave todo. Oh, mirá, me tocaron florcitas. Qué útil. Ah, ja, ja. Me morí ahí y ahora tengo que esperar a aparecer en algún lado, pero no hay para aparecer y tampoco hay una arena, así que donde luchamos. ¿En serio? ¿Vas a hacer TP a mí? ¿Quieres luchar aquí? No. ¿A dónde quieres luchar? ¿Llega arena? Pero creo que esa arena está desactivada. ¿Cómo que está desactivada? ¿Ves? ¿Qué arena? ¿Dónde dice tocar para ir a...? ¿Por qué? ¡Ay, no! Dices TP a mí. Quería hacerte TP a mí y me dice TP a vos. Ay, qué chistosa que eres a veces. ¿Por qué hay Lucky Blocks dando vueltas en un carrito? No preguntes. Mirá, venía, si te TP a mí. ¿Para qué? Si estoy al lado tuyo. Ah, ¿me estás siguiendo? Sí. Ok, mirá, acá están las florcitas que dejé porque soy mala y no las quise. ¡Uy! Acá donde dice tú de harina. Bueno, mirá. Ah, sí, hay una arena. Vení conmigo, vení conmigo. Ven conmigo, baby. Ven al red. ¡Uy! ¿Qué estás? Para tu harina. Ah, mirá qué arena más. Para, ¿tenés comida, comida normal? No. ¿No? Bueno, sí tengo uno. Te voy a dar dos. Yo soy buena. Ok, gracias. En agua. Voy a intentar matarte igual, lo sabía, ¿no? Sí, bueno, pero soy buena gente. Pero es que vos encima tenés flechas. ¡No! Mirá, hasta tenés un casco. No sé de qué te salgas. Un casco encantado. Yo ya estoy muerta, chicos. Despídanse de mí. Ok. No lloren por mí, ya estoy muerta. Cuando me digas. Ya. ¿Edri? Ok. Estuvo cerca. No, no, me mató. No, en serio. Fue como demasiado fácil y demasiado triste. Ven a dar el spawn. No puede ser. ¿Querés luchar otra vez? Literal. No, no, porque no me puedo acercar y ya me dejaste con dos corazones. Vale. Hola. No, estoy como muy mal. No, es que estoy tapada. No, me mataste igual. No, me mataste igual. No lo puedo creer. Estoy totalmente desesperada. Es que no me puedo acercar a vos. No, pues inténtalo. ¿No? Es que ve, me mataste antes de que te pueda pegar. Está feliz porque... Vení, vení al lado mío. Dejá de pegarme. Está feliz porque de cuantitas peleas de Lucky Block y me ganó un. ¡Era una por fin! Voy a tirar flechas random hacia arriba. ¡Wiii! ¡Wiii! Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos, muchos likes, comentar, suscribirse. También recuerden compartirlo con amigos, suscribirse al canal de Ani que lo tienen en la descripción. Así que pasen por ahí. Y ahora sí les digo que también que se suscriban a todos nuestros canales. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hasta la vista! Ya estoy muerta, no lloren por mí. Adiós. Adiós.